buenas tardes para todos yo quiero quiero que por favor vean este vídeo voy sobre la avenida murillo con la entrada de las moras miren la situación que se presenta aquí en soledad como pueden ver aquí no hay ningún aislamiento preventivo obligatorio miren miren la gente por favor donde está la autoridad aquí en soledad señor alcalde hasta cuando hasta cuando esta situación aquí en soledad miren nada más por dios aquí no hay aquí no hay aislamiento donde está la secretaría de salud donde están las autoridades por favor la policía donde se encuentra la policía miren esto aquí no hay nada prácticamente aquí no se está cumpliendo ninguna cuarentena de nada miren cómo está la situación aquí en soledad por eso es que se están presentando muchos casos aquí en soledad como pueden ver miren queda uno sin palabras donde está por favor señor alcalde salga salga a la calle mire cómo está la situación aquí dónde